¡Suscríbete al canal! ¡Toma, chaval! ¡No! ¡Ay, qué rabia tiene! Y bueno, básicamente dije que si apoyabais el vídeo traería la segunda parte Y el vídeo tiene casi 5000 likes Así que está bastante, bastante bien Y dicho todo, vamos a meternos en juego de armas Madre mía, iba a decir contra todos Juego de armas, espérate, que se me ha olvidado donde está juego de armas Y vamos allá Bueno, chavales, ya estamos en la partida, mapa de Killimates Yo creo que este mapa es el que menos me lo espero Para poder sacarme esto, de verdad Vamos allá, eh, Rafita, tú puedes, joder Acabo de venir de una partida que he tenido una mala suerte Con el sniper, no sé si lo habré puesto o si no He tenido una mala suerte con el sniper Que no era normal, de verdad, así que voy a ir a tope Porque tengo que coger muchas carretillas Porque después el sniper se te hace muy complicado Y es que Killimates, tío, vaya mapa feo, de verdad En fin, es bonito y tal, pero para jugar sin apuntar En juego de armas, pues Como que no, eh, no lo veo yo Vale Vale Nada, ese tío que venía persiguiéndome desde Cancún Venía con una motocicleta Pam, 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 hasta que me mataba Perfecto, es que este mapa, tío No sé, lo veo raro Para ir sin apuntar Millo raro, ¿no? Un poquito raro, si bien Cuidado, eh, que este es Spiderman o algo De verdad Nunca había visto una persona tan subida Vale, venga, 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 vamos Vamos, vamos, Rafita Toma, matamos a este Nada, nada, ahí me la he jugado Ahí me la he jugado, vale, vale, vale Tengo que ir pillando carreras Y ya sabéis que, pues, en estos retos Pues me matan mucho Porque, porque, porque es imposible Si no apuntan y los otros apuntan Pues es una locura, de verdad es una locura Vale, venga, venga, Rafita Tú puedes, tío, tú puedes Vale, muerto, este tío Perfecto, perfecto Mira este Joder, vaya cadencia que tenía ese Ese MP11 que he pillado Bueno, que me ha tocado Vale, vale, venga, venga Madre mía Aquí tenemos a otro Ah, estoy muerto A ver cómo será el lío Para que no me mate Nada, que era imposible Vale, vale, vamos primero Vamos primero Eso me mola, vale Pero después Tengo que tener mucha suerte Con el Naples Ahí lo dejo Porque es muy complicado Vale, vale, aquí viene uno, eh Aquí viene uno No Sí, sí, está por arriba, eh Está por arriba Pero bueno Yo me voy Están arriba, tío Vale Cuidado Vale, le matamos a ese tío Toma, chaval Era la Hall Punch No sé Creo que es la Hall Punch Porque como he matado No era normal Vale, aquí tenemos a otro Vamos Joder, macho Me había matado Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Vale, ¿puedo lanzar Pepos? Vale, perfecto No, no lo he lanzado más De verdad Vaya Pepo más mal lanzado Vaya lanzacohetes Vaya, vaya arma ¿Eh? Me subo por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí tenemos a uno Voy a por él Voy a por él como un campeón Toma, 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 toma Vale, muerto, muerto Muerto, muerto Por aquí viene Su amigo Y está también muerto Vale, perfecto Tengo la M1 Iron Tengo la M1 Iron Tengo la M1 Iron Con mirada de punto rojo Que puedo apuntar, ¿verdad? No puedo apuntar No puedo apuntar Nada, tío Que me roban aquí Iba a cuchillarle Iba a cuchillarle Y cuidado con uno ya me ha adelantado Ya puedo tener suerte Ya puedo tener suerte con el Nepe Va Rafita, va Rafita Madre mía, tío Qué pesado ese Y le iba a cuchillar ya Porque está muy pesado De verdad Muy pesado Vale, venga, venga, venga Vamos poco a poco Vamos poco a poco Uy, está muy chungo De verdad No sé Ya os digo Yo creo que este es el reto Más chungo que esto Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo puedo prometer Toma, chaval Vamos ¡Vamos! Madre mía, vale, vale Le hemos matado, le hemos matado Perfecto, perfecto Venga, venga, venga Vamos, poco a poco, tío Poco a poco Que poco a poco Lo digo que se consigue Vamos ¿Dónde está el tío? Ahí tenemos a un Escopetazo 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 Y Escopetazo Que me llevo yo también Así de sorpresa En plan Rapeta, toma Escopetazo Pum Y me mata, de verdad Venga, venga, venga Poco a poco Ahí tenemos al tío Es nuestro, ¿eh? Es nuestro Lo tenemos controlado Lo tenemos controlado Y yo estoy muerto Como un pringado Vale, vaya rima que me ha salido Seguimos, seguimos 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 porque Vaya risa De verdad me estoy echando En esta partida Me estoy poniendo muy nervioso Lo digo en serio Vale, cuidado, ¿eh? Nada, que está ahí su primo Tocando el clarinete Con una guitarra eléctrica De verdad No sé, de verdad No sé Ahí tenemos A ver si pasamos ya este arma Que es más mala que nada De verdad Míralo 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 Como me mate Me voy Vale, vale, vale Me tiro adentro Me tiro adentro S12 Tiene mucha cadencia, ¿eh? Tiene mucha cadencia Realmente que le iba a matar Vale, he visto uno He visto uno Con el rep Ay, me mata él Porque es el puto amo Vamos, vamos, vamos Cuidado, aquí tenemos a este Le matamos, perfecto Vale No, tío Llevaba ese arma Que es muy chunga Vale, vale Estoy empatado con ese Y creo que el siguiente Es el neyper Si no me confundo, ¿eh? Así que Ya me puedo poner en serio Cuidado, ¿eh? Cuidado, fallo en los sistemas No sé si habéis enterado Porque yo Me he dejado el oído ahí Vamos Tío, ¿dónde está? Vamos, vamos Perfecto, tengo el neyper Suerte, Rafita Suerte No No, tío Le debería haber matado Eso Le llegó el matado Y os lo digo que No sé Veo un futuro de esta partida Ya me está asustando La biosfera del agua Cuidado, ¿eh? A ver si puedo matar a alguien, tío Por favor No, tío Pero si le estoy helando ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? De verdad ¿Qué me estás contando? Da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia Porque siempre me jode la partida Por el neyper Es que míralo No, tío, no Vamos, Rafita, tío Vamos, Rafita Que aún puedes ganar Tío, aún puedes ganar De verdad No sé dónde están No sé Nada, yo me tiro aquí Por la biosfera esta Que voy a morir A un toque A un toque de morir Es imposible Lo veo muy complicado, tío Es que Es que No se puede, tío Es que No se puede, tío No Oh, qué buena Toma, chaval Vamos, vamos, vamos Venga, venga, Rafita Vamos Vamos Venga, venga, venga Ahora sí Ahora es tu oportunidad Es tu oportunidad, Rafita Me ha matado con la escopeta Vale, vale Pensaba que me había cuchillado Vale, vale Vamos, vamos, vamos Poco a poco, tío Poco a poco Un dash aquí No, otra vez con la escopeta Me están matando los escopeteros De verdad Vamos, vamos, vamos Venga Tenemos a uno, tenemos a uno Nada Que me van a matar todos los escopeteros Se han reunido todos Se han puesto todos con la escopetilla Y uno que lleva 24 Ya está, ya está, eh Ya está Ya me estoy poniendo muy nervioso Aquí, 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 aquí Aquí, acá Aquí No mueras, no mueras Por favor, no mueras Cuidado, cuidado Cuidado Ya está Otra escopetilla más en acción ahí Que está a tope de power Venga, vamos, vamos Y ya sabéis que este arma no se puede Madre mía Este arma no se puede apuntar Así que Es decir En este arma hay que apuntar sí o sí Porque no se puede de otra manera ¡No! He apuntado Vale, vale, cuidado Vale, vale En este arma ya, sí ¿Qué se puede hacer? Perfecto Vale, vale La ballesta La ballesta ¡Ah! Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Con la ballesta Ahí está el otro Ahí está el otro Toma Madre mía Está ahí el otro, eh Está ahí el otro Está ahí el otro, eh Está ahí el otro De verdad De verdad De la buena De verdad De la buena De verdad De la buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me lo creo No me lo puedo creer Que me lo haya sacado En climate Y haya matado al de la ballesta Madre mía ¡Qué suerte! Vale Reto cumplido En serio No sabéis El tiempo que llevo Es muy complicado En serio Intentar este reto Lo vuelvo a repetir Ya lo dije la semana pasada Y es que me parece Un reto muy complicado Así que bueno Chavales Espero que apoyéis este vídeo Con un like Porque en serio Cuesta muchísimo Hacer este reto Así que bueno Chavales Podéis dejar en los comentarios Más retos ¿Vale? Para seguir haciendo Más episodios Y dicho todo Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós